acto angelical hoy es día jueves y con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor nos des fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de abundantes bendiciones y de mucha prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días gracias a nuestro padre por otro día más de vida gracias por la hermosa familia que tenemos gracias por el estudio por el trabajo los integrantes de la familia gracias a papá dios por toda la numerología numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal de youtube y que están saliendo ganadores con los sorteos del chance y las loterías de colombia los números que entregamos en el ceremonial los números personales los números del magazine los números de las tablitas gracias gracias a nuestro padre el día de hoy vamos a entregar esta información importante cuál es el sorteo millonario cuál es el sorteo que está alineado con su energía que está pendiente de esta información siempre porque la si la energía cambia la energía tanto del sorteo como de la persona entonces hay que estar sincronizando toni por favor me regala cuál es mi sorteo millonario mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando y muchas gracias con esa información les entrego el sorteo cuál es el sorteo o los sorteos que están mejor alineados que para esta semana y lo que es final de semana y comienzo de la próxima semana mientras hacen la petición les cuento lo que pasó el día de ayer con los sorteos de el chance realizados en colombia el día de ayer miércoles venimos con unas grandes bendiciones para todos los que nos acompañan en el ceremonial se me acompañaron para recibir al ángel de la navidad vea cuántas bendiciones toñito entregó el astroluna el día lunes y ahora mari entrega este número en el magazine de la fortuna el 51 42 a lo entrega mari y sale ganador con el dorado de la tarde sorteo que se juega en bogotá pero en todo el país se permite apostar muchos muchísimos de reportes de ganadores de que los agradecimientos yo me siento muy contento agradecido con papá dios por todas estas bendiciones 51 42 que está en el magazine de la fortuna lo entrega para libra mari y hay en televisión la señorita diciendo 51 42 como de ese momento en que se entrega el momento en que sale ganador el número así como este número 94 22 que sale ganador con el play día este sorteo se juega en miami en eeuu pero en colombia está autorizado para realizar las apuestas no en todo el país pero si en antioquia lo juegan y lo juegan muy bien están muy pendientes de este sorteo el 94 22 que lo entrega el nomito de los martes ahí está lo entrega para acuario la fecha en que se entrega y la señorita de miami en la televisión diciendo número ganador 94 22 claro que ya hablan inglés sí porque es para eeuu y yo como estoy hablando aquí para colombia pues hablo en español 94 22 también los que me acompañaron en el ceremonial en el magazine ayer sí también marín llegó el número ganador del dorado de la mañana en el signo de piscis y toñito entrega el número ganador del dorado de la tarde en escorpio el cuadro de pagos urgentes lo entrega el ítem de los arreglos el número ganador de la antioqueñita 2 que hay que arreglar el carro que hay que arreglar la casa del almacén ahí está ahí está los recursos lo mismo que el para pagar el recibo de la luz el recibo de el agua el recibo del teléfono ahí está la caribeña noche número ganador número entregado en el cuadro de pagos urgentes las tablas de las haditas millonarias también nos regalan el día de ayer el play día lo entrega la cocinerita en el signo de sagitario las gracias el agradecimiento la gloria para nuestro padre celestial todos los días recibiendo bendiciones gracias a nuestro padre la invitación es para la próxima semana y solamente por la semana incluso tenemos festivo sí para realizar las consultas de orientación de comienzo de año cómo me va a ir bueno el primer semestre del año los primeros seis meses que tengo que ajustar que tengo que arreglar que debo de hacer para poder recibir las bendiciones que el matrimonio está pasando por un momento de crisis le consultamos a los ángeles que mire que es que el toni tengo muchos compromisos y le preguntamos a los ángeles toni que es que mire que tengo esta inversión que tengo esta propuesta que tengo esta alternativa que si quiero montar este negocio le preguntamos a los ángeles número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 hay que solicitar la información y llenar todos los requisitos para que los puedan agendar para la próxima semana en la consulta de acuerdo a la orientación enviamos un kit si se necesita una liberación especial enviamos un kit con el baño con la vela lo que haya necesidad para que la persona pueda comenzar a hacer ese tratamiento y recuperar su energía su parte espiritual para que puedan recibir la bendición el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 si les llega ya a su casa el kit está incluido en la consulta en la consulta la hacemos vía whatsapp así de que no tienen que viajar aquí hasta bogotá lo hacemos en whatsapp y le entregó el número personal si así lo requieren si así lo desean el número de cuatro cifras y también les entregó el biorritmo que que es el biorritmo saber cuáles días estar en mejor disposición para hacer las apuestas y cuáles días no 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 información muy muy valiosa muy importante y solamente la entregamos en la consulta número y el biorritmo y el kit 3 21 4 58 66 94 pero es únicamente por la semana que viene la otra semana la otra semana después ya no hay el tiempo para hacer las consultas volvemos a hacer consultas en agosto 3 21 4 58 66 94 y agendan su cita si yo mismo los atiendo yo mismo pregunto a los amados ángeles y yo mismo les estoy entregando la respuesta de los amados ángeles con su número y también les entregamos todas las recomendaciones que nos entregan los amados ángeles para cada uno de ustedes el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 vamos a entregar cuál es el sorteo millonario tony por favor regala cuál es mi sorteo millonario mi nombre el año de nacimiento la ciudad aquí es importante la ciudad porque de acuerdo a donde están viviendo pues miramos el sorteo no en todas las regiones del país se juegan los sorteos hay algunos sorteos que no se permiten jugar entonces estamos mirando a ver cómo está alineada su energía con los sorteos que si lo deja jugar el nombre el año de nacimiento la ciudad y el muchas gracias vamos a comenzar venga arreglamos de una vez comenzamos 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 con rubis benavides buenos días don tony dios lo bendiga familia benavides bolaño desde cartagena mi año de nacimiento es este mil gracias listo rubis vamos a entregar a rubis que nos dicen los ángeles con sus sorteos rubis rubis bueno allá desde su región la fantástica está bien con el pijao paisitas y fantásticas ya que los dorados también está marcando bien que venimos bien con el dorado acuérdense que este fin de semana que nos vamos muy bien con los sorteos del interior del país que dorado pijao y van a y la energía va a viajar a dónde va a viajar va a viajar hacia santander y él y la parte del eje cafetero sí así vamos a estar fin de semana y comienzo de semana para rubis ahí la recomendación pijao que se juega en ivague y en todo el país se permite apostar paisitas y allá de su tierrita así la fantástica a la fija si le gusta si desea porque es la señal que hay que hacerle caso al corazón tony es que a mí me gusta jugar y los astros pues si está en su corazón y está la señal pues apuesta a los astros todo depende así yo no le haya dicho aquí en el informe pero este informe es complementario no sustituye complementa complementa los gustos las señales de cada uno de ustedes listo rubis bendiciones rubis saludamos a dejar is jarley mena buenos días don tony cuál es mi sorteo millonario 21 de octubre desde equipo gracias bendiciones listo charley jorley jorley listos para el parayor ley pijao y es que pijao ha estado marcando muy bien y hay dos sorteos que son de la costa y está marcando los tres sorteos de la costa muy bien no sé si allá en en el chocó les permite jugar pero está marcando muy bien el sinuano la fantástica y la caribeña pero pues a la fija se está pijao y paisita a la fija cuando digo yo que si los dejan jugar allá paisita y pijao entonces y si le permiten jugar allá en equipo puede estar con la fantástica y sinuano los sorteos de la costa y volvemos la sugerencia si le gustan los astros si le gusta el chontico bien puede hacer un sorteo bien lo puede hacer la apuesta para que no quede con intranquilidad y simplemente complementa con la información que les entrego isabel camacho muy buenos días tony para isabel isabel con mucho gusto le entregamos su sorteo isabel isabel paisitas estamos bien aquí para isabel si chavitas está muy bien con sus astros si astro doble una está muy bien los chonticos y de bucaramanga las hormiguitas pero está muy bien con los astros chontico y paisita que son sorteos que si los permiten en todo el país maría del socorro muy buenos días por favor regalar los sorteos con mucho gusto maría del socorro está con el corazón todo feliz esta semana me alegra mucho sentirla así maría del socorro maría del socorro paisitas no sé si allí leen jugar las fantásticas o el motilón está marcando muy bien paisitas ya que el canal de provisión esta semana no es tanto por los sorteos que papá dios utiliza muchísimas formas para hacer que llegue provisión a la casa entonces aquí es esta semana no está marcando muy muy bien los sorteos de todas formas el paisita el que le está marcando mejor maría del socorro un abrazo de bendiciones wilson garcía muy buenos días yo nací el 20 de noviembre el número wilson no me da la ciudad por favor colocan la ciudad wilson que la ciudad nos determina casi está correcto la información que entregan los ángeles no tanto lo correcto si no puedo estar dando la sugerencia mejor paisita wilson y le está marcando por ejemplo aquí la caribeña y las hormiguitas si que es los dos sorteos de santander tanto el de bucaramanga como el de cúcuta pero mire que aquí también está bien los astros no a todos les sale la energía bien con los astros en su caso wilson si le está marcando bien los astros están muy bien para este fin de semana de fin ya estamos a juerbes entonces ahí estamos fin de semana para mi amiga zulma castaño en villavicencio la profe zulma zulma pijao de paisita bueno y si no va no marca un poquito pero los que yo creo que nos quedamos con estos tres que nos están dando bendiciones estos días pijao paisita y dorados listo zulma bendiciones zulma las consultas no son sino la próxima semana ya no es sino una sola semana que buenos días me dice maría del socorro maría del socorro muy buenos días cecilia polo villanueva señor tony muy buenos días me podría hacer por ahí me dice las loterías los los sorteos hoy son los sorteos desde varanoa cecilia son los sorteos hay otro programa en donde entregamos las loterías hoy es los sorteos si es que estoy acostumbrándome a entregar cada semana esta información cecilia ya su energía está muy bajita si al caso de pronto le marcan un el motilón nada más y un poquitico la caribeña y vea que hay mucha mucha tormenta de preocupación en su corazón estos días así no está atrayendo ni ni se alinea con la con la energía de los sorteos motilón y caribeña qué pasa cecilia qué pasa saludamos a carmenza cuadros don tony buenos días yo lo siga bendiciendo por favor me regala mi sorteo millonario carmenza desde villavicencio para carmenza con mucho gusto carmenza carmenza la antioqueñita nada más le marca pero vea que comienzo de año comenzó con muchísimas angustias muchas preocupaciones hay que elevar esa energía si es que cuando está así no se atrae entonces ahí es en donde se pierde el dinero las apuestas la energía no cuadra si no se alinea muy bien para recibir la bendición cuando la persona más apuesta cuando está más preocupada y es cuando más se pierde la plata entonces hay que cambiar es el contrario cambiar la energía alinearnos muy bien y comienza a llegar la bendición posee del iván jose de la hoz señor tony muy buenos días me puede hacer el foro y me dice el sorteo yo nací el 8 de enero desde varano atlántico también listo iván jose iván también la energía está muy bajita bueno qué pasa pijao la caribeña marca pero no marca muy alto fíjense que aquí está marcando para mil pesos y eso y el chontico con los sorteos pijao que se juega en ibagué en todo el país se deja apostar la caribeña que si le hagan apostar allá en atlántico y chonticos entonces ahí está una sonrisita vea si mandamos la línea desde aquí hasta allá es una son una sonrisita y que tiene para recibir la bendición listo iván jose nos despedimos el día de hoy si un programa corto programa corto para recibir el día en oración para recibir el día en agradecimiento a nuestro padre y para contarles que la próxima semana es una sola semana para hacer consultas de orientación los que siempre están escribiendo que pone que las consultas las consultas la próxima semana y nada más la próxima semana y yo tengo compromisos por mi profesión economista entonces yo tengo contratos con varias empresas no me permite tener todo el tiempo que quisiera para acompañarlos en consultas pero esta otra semana si esta semana la dejo lista para poderlos atender por eso hay que agendar agendar con tiempo porque la agenda se llena rápido 321-458-6194 en la consulta que se hace por whatsapp les hago la orientación que nos van entregando los amados ángeles respecto a su caso ustedes hacen las preguntas les entrego su número de cuatro cifras y si así lo quieren porque hay unos que se notan y yo estoy jugando el de ceremonial que me entregaron entonces perfecto si no pues les entrego el número que nos dan los ángeles de la fortuna además les envío a su casa si allá les llega un kit de acuerdo a lo que nos salga en la consulta si se necesita alguna liberación alguna limpieza entonces enviamos un kit de liberación si se necesita atracción entonces enviamos un kit para manifestar la atracción y para que comiencen a materializarse todos esos sueños todos esos proyectos es solamente la próxima semana después ya no me pregunten porque ya no hay el tiempo tocará hasta agosto más o menos tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro nosotros pedimos que dice maría el socorro que dios lo bendiga amén maría el socorro igualmente bendiciones que son que todo lo que viene de este programa son bendiciones que un abrazote maría el socorro muchas muchísimas gracias una celinda por acompañarnos una muy buena amiga y que está siguiendo un interesantísimo proceso espiritual y con muy buenos resultados tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro tres veintiuno por favor envía mensaje texto tony yo quiero la consulta que debo hacer ahí la señorita le entregan la información para que lo puedan agendar tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro y le llega su quita ya la casa el kit de liberación o el kit de atracción todo depende lo que nos entreguen los ángeles en orientación para todos ustedes la invitación para mañana viernes recibimos al arcángel uriel y a la virgencita maría a la milagrosa para solicitar su intercesión en casos en donde la familia o una o un amigo esté pasando atravesando un episodio de apariencia de enfermedad los números los entrega mañana las hadas y los nomos de el rayo naranja ya cambio ahora vamos de acuerdo a la energía de cada día toda la numerología más la información de los cumpleaños se entrega en el programa con las oraciones y el agradecimiento a nuestro padre los que ser los números los que sean las oraciones allá abajito si ahí está el botón de suscríbete le dan clic para que les llegue la notificación sigue clic a la suscripción hay que suscribirse canal los ángeles de tony en youtube y así les llega la notificación de que ya están los números de que ya están las oraciones y que ya estamos en vivo y en directo entregando toda esta maravillosa información para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y muchas muchas bendiciones chau chau